Y yo les platico que sobre el Día de las Madres a quien llamó mucho la atención fue Frida Sofía porque no le mandó un mensaje a su madre, Alejandra Guzmán, se lo mandó a Beatriz Pasquel, que es esposa de su papá, que lo hemos dicho no tiene nada que ver con Silvia Pasquel, pero escuchen el mensaje que ella escribe, dice, Este Día de las Madres encuentren la empatía suficiente para comprender y asimilar que no todas las mamás son como las de ustedes. Hay madres que dedicaron su crianza a insultar a sus hijos creándoles inseguridades. Hay madres que encubren a los violadores de sus hijas, hay madres que usaban a sus hijos como instrumento de chantaje para sus parejas. Esos hijos o hijas no quieren ese tipo de personas en su vida y eso está bien. Si tu amigo o amiga, pareja o algún familiar no quiere convivir con su mamá, no lo ola presiones, solo esa persona sabe sus razones, respétalas. Ese es el mensaje que da Frida Sofía por este Día de las Madres. Pues sí, reitera todo lo que viene diciendo, ¿no? Así es, así es. Desde hace tiempo, entonces... Ella no recula, ¿verdad? No recula. Eso es de admirarse, que ella va fijo por su objetivo, no se echa para atrás, no cambia las versiones, lo ha soltado a cuenta Bogotá, a ti ya te soltó más, pero bueno, bajo el mismo esquema. Sí, totalmente. ¿Y no te han dicho algo? Yo hablé con ella ayer y está ella firme. Firme, ¿verdad? Sigue recabando todas sus cosas. Y si ha tenido buena respuesta. Ella me dice que sí, me pidió que me contó algunas cosas que me dice, Gustavo, esto no lo digas porque son parte coyuntural o del juicio en contra de Enrique N, pero vamos, y nada más es Enrique N, son más personas. Pues nada más me gustaría agregar a esto, la que sí recibió mensaje del hijo al que tiene demandado por violencia y por abuso, es esta Merle Uribe, que recibió un muy frío, un gélido mensaje, vía WhatsApp de su hijo Héctor, Héctor Tapia, donde la felicitaba por el 10 de mayo, quien no se comunicó con ella fue su otro hijo, Francisco, pero, bueno, pues mira, no sé si haya sentido, o sea, si haya sentido reconfortada, si haya sentido miedo, porque recordemos que pues ella, de hecho, cambió su residencia, dejó de vivir en la Ciudad de México. Por miedo. Por miedo, pero sí se comunicó con ella a través de un gélido mensaje de WhatsApp. Ay, Dios, qué historia, también ha sido muy triste, pero como dice Frida, no todas las familias son completamente felices.